A partir de las denuncias de la gente, nuestro equipo periodístico realizó un recorrido por algunas calles de Asunción. No solamente de Asunción, fue ese monitoreo inicial, también ustedes vieron publicaciones de Fernando de la Mora, hemos visto San Lorenzo, hemos visto Capiatá en su momento, y la capital en sí. Una cantidad de reportes, pero que de verdad nos muestran realmente zonas olvidadas, bombardeadas en diferentes puntos que fueron monitoreados. Contanos, Ricardo. Asimismo, Santiago, hoy estuvimos realizando nuevamente ese recorrido, atendiendo a las varias denuncias que van llegando todo el tiempo, de personas que dicen que ya es casi imposible transitar por algunas calles de Asunción, la capital de nuestro país. En este caso nos fuimos al barrio Sajonia, un populoso barrio, y también al barrio Obrero, para realizar este recorrido. Estuvimos, por ejemplo, sobre la calle Colón, una importante arteria, con los cruces entre la avenida octava y novena, y 13 proyectadas, digo bien. Allí estuvimos, y ustedes tienen justamente las imágenes del estado en el que se encuentran cañerías rotas por doquier, agua servida, que van agrandando esos pequeños baches que se forman, y estos se van formando como una especie de cráteres, y sufren principalmente, según el reporte, motociclistas que tienen que tratar de esquivar como sea para no caer en estos pozos, y también los vehículos que rompen cubiertas, llantas, esto ocasiona también un perjuicio económico. En la zona de barrio Obrero estuvimos también, y recorrimos, por ejemplo, la calle Juan E. Oleari, allí, por ejemplo, pudimos constatar cañerías rotas también, y esto lo que evidencia es también una falta de coordinación entre entes, por ejemplo, la SAP y el municipio de Asunción, porque mientras uno repara un caño roto, el otro bachea, se vuelve a romper, y va quedando en este estado, y la solución nunca llega para los contribuyentes, para la ciudadanía en general. Así se encuentra Santiago Nuestras Calles, varias de ellas en un deplorable estado.